Muy buenas mis cerritos y montañas, ¿cómo están? Hoy estoy otra vez en mi jardín, para los que no me conozcan Yo soy día de trekking acá en Villa Langostura, provincia de Neuquén, Argentina Y acá es donde vivo Hoy es viernes y estoy grabando Como habrán visto, hoy no subí video porque lo subí el miércoles Se los voy a dejar al final de este video para que vayan a verlo Ya que como no les había avisado, muy poca gente lo pudo ver Y voy a estar intentando de subir dos videos a la semana en el canal Este lo voy a subir el lunes, es decir que lo van a estar viendo el lunes Y también voy a intentar los viernes, lunes y viernes Si veo que no puedo voy a seguir subiendo los viernes que es el día que siempre subo los videos Hoy, como habrán visto en el título, les traigo un video, otro tutorial Donde les voy a decir bien cuáles son los tipos de zapatos para ir a la montaña Acá yo tengo estos tres Para los que después me dicen en los comentarios, como hubo otro video Que esto no es de alta montaña Yo estoy hablando acá de montaña, senderismo y trekking No de alta montaña Así que vamos a empezar con el primer tipo de zapato Que es tanto como para correr, como para hacer senderismo Y hasta una altura mucho menor, a los 3000 metros Que es ahí donde se acaba la montaña, la media montaña Y es esta zapatilla que es de North Face La verdad que esta me la compré a los chicos de Pro Shop Aventura Que son los que me prestaron estos dos zapatos para mostrarles a ustedes Les dejo acá en la descripción del video lo que es la página de ellos Los contactos, por si quieren conseguir equipo de montaña Ellos tienen muy buena variedad y muy buenas marcas Esta zapatilla North Face, la verdad que se las recomiendo muchísimo Es la Ultra Endurance Lo que nos tenemos que fijar es Obviamente va a ser para una temporada estival De verano, no de invierno Tiene que ser bien transpirable Es decir que deje que el vapor de agua, nuestra transpiración Pase por las capas de la zapatilla hacia el medio exterior Y así no mojarnos También nos tenemos que fijar la suela Que sea vibra La verdad que tengo muy buena experiencia con estas suelas Tienen muy buen agarre Nos dan mucha confianza cuando el terreno está un poco desnivelado Y yo particularmente, esta es la segunda vez que me compro estas zapatillas Las utilicé en carreras de montaña Así que se las recomiendo para los que les guste También la carrera de montaña es muy buena Te da mucha seguridad Eso sí, no se las recomiendo para llevarla a lo que es la piedra O en esos lugares donde hay lajas que son filosas Ya estamos hablando de alturas de 2.500 y 3.000 Ahí ya no se las recomiendo Porque lo que va a hacer es romper las zapatillas Y se van a quedar sin zapatillas Después, si queremos un terreno un poco más dificultoso O si por ejemplo nuestros tobillos no están tan acostumbrados a la actividad Tenemos esta otra que es una Asolo Falcon GB Muy buena bota para lo que es media montaña Y también no la llevaría a lo que es las rocas filosas Porque como pueden ver, tiene bastantes texturas Y bastantes costuras Y eso con la roca se rompe muy fácilmente Pero si tenemos un terreno que es un poco más desnivelado También para hacer senderismo y trekking Y nuestros tobillos por ahí O no tenemos mucha cancha o experiencia Lo que tiene esta bota es que tiene la caña media Lo que nos permite una mayor seguridad en lo que es tobillos También tiene suela Vibram Que es muy importante Vibram es una marca que se dedica solamente a hacer suelas Por lo tanto, obviamente cuando uno se dedica a una cosa en específico Lo hace muy bien Y Vibram hace unas suelas que son increíbles Después también nos podemos fijar que tiene puntera Delantera Lo cual nos permite una protección en los dedos Contra piedras o cualquier superficie que nosotros choquemos Nos protege Y después ya para terrenos un poco más abrasivos Un poco más complicados Tenemos esta otra Que es la Boreal Sherpa Esta bota también yo siempre la uso Tengo mi par pero ya está un poco viejita Así que les pedí esta a los chicos de ProYo Está bien nueva para mostrárselas a ustedes Muy buena bota Responde muy bien a las piedras filosas A lo que es la laja Se banca muy bien ese terreno Sirve también para el invierno Cosa que está por ahí en el invierno no se la recomiendo Si estival, por ahí otoño Esta sirve tanto para verano como para invierno Lo que si no tiene para poner grampones Eso ya estaríamos hablando una bota de alta montaña Que seguramente más adelante Cuando yo me aventure a hacer más alta montaña Les voy a estar haciendo un medito De lo que son calzados más para alta montaña También podemos ver que tiene punteras Bien firme Un poco más resistente todavía que esta otra Y también tiene suela vibran Acá con este simbolito amarillo Nos damos cuenta que tiene suela vibran Y es muy muy buena Después también igual que esta Tiene todo un recubrimiento de lo que es Gore-Tex Que significa que es impermeable A mi no me gusta decir impermeable Porque significa que nunca nunca le va a entrar el agua Es resistente al agua En los primeros usos va a ser resistente al agua Después tenemos que ir protegiéndola con algunos otros productos Que seguramente en otro video les diré bien Como es el cuidado que hay que darle a estos equipos A estos zapatos de montaña Si este video tiene muchos muchos likes Haré ese video Creo que no tengo más para contarles Estos serían los tres tipos de zapatos Que yo recomiendo para la montaña Ya sea si tenemos un terreno más abrasivo Más dificultoso O nosotros recién estamos empezando Caña media como estas Para correr Y si queremos ganar en lo que es liviano y en peso Una buena zapatilla es esta de North Face Espero que les haya gustado mucho este tutorial Si les sirvió Pongan esa manito arriba Compártanlo con sus amigos Con sus familiares Con la gente que les gusta la montaña Y les gusta aventurarse Y si a esta altura del video no están suscritos al canal Los invito acá a suscribirse Acá abajo al botoncito rojo Y apretar la campanita Para enterarse cada vez que yo subo un video Y como siempre digo Visita, camina, crece Y siempre agrégale valor positivo a tu vida Nos vemos en la próxima de tu vida Chao Chao